Fue inaugurada la exposición América en Juegos Olímpicos México 68. La sede de dicha muestra es la Casa México, localizada en el Museo Histórico Nacional de Brasil, donde Beatriz Paredes, embajadora de México en el país carioca, dijo que los Juegos Olímpicos es un evento inolvidable para los brasileños. Para quienes forman parte del Comité Olímpico en nuestro continente y en la región de Centro y Sudamérica, yo estoy muy agradecido por el apoyo de nuestra embajadora, Beatriz Paredes, por el titular de este gran museo y hay una muestra no solamente de lo que es el deporte como México 68. Una, dos, tres. ¡Ay, qué rápido! Los compañeros yaquiles que vienen desde el Estado de Sonora les harán una presentación excepcional que será sin duda inolvidable sobre la danza del venado. Muchas gracias a Brasil y ¡Viva México! Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. ¡Que beneficiando! сторон eres unzelo. ¡Viva México! ¡Viva México!